La helada de los últimos días dañaron los cultivos de hortalizas y frutas en el cono sur del departamento de Cochabamba, por lo que se gestiona la declaratoria de desastre para recibir apoyo de la gobernación y el gobierno nacional. La afectación alcanzó a 14 comunidades del municipio de Pasorapa, y dentro de eso las afectaciones fueron en las comunidades del Trigal, Pampa Rodeo, Chaguelaguna, Pucara, Quimoricoipa y Concho. Dentro de eso también tenemos las familias afectadas, son 262 familias afectadas, y en tema de hectareaje estamos hablando de 80 hectáreas de cultivo que han sido afectadas en el municipio de Pasorapa. De la misma forma estamos solicitando a través del Ministerio de Defensa y del Viceministerio de Defensa Civil que puedan colaborar estas familias debido a que no cuentan con mucha ropa abrigada. A la par, la alcaldesa de Pocona, Priva Quinteros, afirmó que las heladas afectaron la producción de papa, frutilla y arveja. Pero es tiempo de helada, pero no era así siempre, pero está afectado mucho con las heladas. Esta mañana nomás de diferentes sindicatos me están llamando, y ya le he mandado a los técnicos que verifiquen, que hacen listas, y con esas listas y con esas verificaciones vamos a pedir ayuda a nuestro gobernador, a nuestro presidente que está arriba, porque si no va a haber producción de papa, ¿con qué nosotros al pueblo vamos a mantener? Pero desde ayer hasta hoy, 80% ya nos ha afectado al municipio de Pocona, la helada. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto depende del señor. Si va, ojalá que llueve, pero ya no pensamos con estos cambios climáticos. Según el gerente de la Manconidad Conosur, los productores están doblemente perjudicados. En primera instancia, porque perdieron sus cosechas, y además deben pagar sus créditos semestrales a los bancos. Por otro lado, reportes señalan que el agua se congeló en el municipio de Colomí de este departamento. El frío no da tregua.